El día que Metallica cambió los roles. Corría el año de 1992, más precisamente el 13 de febrero, California, Estados Unidos. Metallica llevaba un concierto más de todo su tour de aquel entonces, pero ¿qué tiene de particular este día? Bueno, para aquellos que no conocen, repito, para aquellos que no conocen o no sabían, en ese recital, los miembros de la agrupación intercambiaron sus roles al finalizar, o mejor dicho, para ir finalizando, el concierto que llevaban a cabo. Esto sin duda dejó atónitos a todo el público. Según fuentes, la idea fue de Lars, quien en ese momento tomó el micrófono y empezó a hablar. Acto seguido, James se dirigía hacia la batería y al mismo tiempo Jason y Kirk intercambiaban sus instrumentos. Fue en ese momento que interpretarían la canción I'm In Evil. Esto ya tiene varios años en la red, sobre todo en YouTube, pero nos pareció curioso y también interesante demostrar a aquellas personas que no sabían. A continuación verás de lo que te estábamos hablando. Simplemente disfrútalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!